¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos con un repaso de última hora, como siempre, justo antes del podcast. Que, como ya sabéis, arranca a las nueve. Cargado de información, cargado de tertulia, de debate. Y a ver qué opina la gente del programa. Sobre todo lo que ha sucedido hoy, que está la cosa movida. Lo de la asamblea ha destapado la caja de Pandora. Bueno, lo tenéis todo subido en el canal, por si queréis repasarlo. Esta noche, en el podcast, terminaremos de dar toda la información y poner la puntilla. Ahora hablaremos del equipo, de la Semana de la Champions, de Jaume Arrouras, de Dani Olmo y de mucho más. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a esta última hora, como siempre, en Clave Barça, en Clave Cule. Una última hora donde repasamos todo lo que ha sucedido en esta tarde. Como, por ejemplo, el equipo oficial de la semana en la Champions League, que ha sido ya destapado. Y, como veréis en este cuadro, hay un integrante blaurana. De hecho, está el capitán del último partido, don Rafael Díaz Belori. Rafinha, pues en esa zona de media puntas, donde se cascó un partido espectacular. Un partidazo increíble y donde yo ya me atrevo a decir ciertas cosas, como, por ejemplo, que es el mejor brasileño ahora mismo, o al menos el que mejor en forma está, de toda Europa. Un equipo donde, como veis, no está nada mal acompañado. Por el Dibu Martínez en esa portería. Con Salisu y Flamingo en esa pareja de centrales. Zapacosta y Thiago Santos acompañan en los laterales. Florentino, que no Florentino Pérez. Y, ¿qué? Quenzi Timber en ese doble pivote. Bueno, podría ser el dibujo de Hansi Flick este, precisamente. Sima por izquierda. Extremo del Brest. Rafinha en la media punta. Karima de Jemi, que hizo un partido espectacular el otro día. Increíble. Ya sabéis que a mí me gusta mucho de Jemi. Pues me gustó muchísimo el partido que hizo el otro día. Y Dusan Blahovic en esa punta de ataque, que está en modo aniquilador. Está sonando mucho menos que antes Dusan Blahovic. No para el Barça, digo, en general. Y creo que está siendo un poco infravalorado. Temporadones los que se está cascando. Nunca por debajo de los 20 goles. 25. Y siendo referencia absoluta de la Juventus. El máximo peligro que tiene la Juve es Dusan Blahovic. Para mí siempre será el Haaland de Hacendado. Hubiese sido una buena opción, seguro, de cara a futuro. Así que, Rafinha, pues nada. Felicidades porque está en ese once. Alguno más se podría colar. No sé si Koundé, alguno más seguro que podría estar. Bueno, la selección española, que en breve se arranca nuevamente en ese parón internacional. Ya ha dado una prelista de futbolistas que están interesados en llevarse, en este caso, el seleccionador Luis de la Fuente. Y nuevamente, amigos, el hecho de tener el mejor equipo a día de hoy, al menos el más en forma de toda Europa, uno de los más en forma de toda Europa, hace y te lleva a que en estos parones internacionales salgamos siempre señalados, mal parados para mí, porque vamos a estar otra vez con el corazón en un puño. Seguiremos la evolución de nuestros futbolistas, porque de la Fuente ha incluido en la prelista a Íñigo Martínez, Pau Cubarsí. Íñigo Martínez y Pau Cubarsí, que apuntan a cubrir la baja de Lenormand, que arrastra molestias, y que, por tanto, el Atlético de Madrid no lo dejará marcharse. Además, en esta prelista también está Alejandro Valde, un futbolista que ha tenido que rotar muchísimo con Hansi Flick, debido a sus problemas siempre habituales musculares. Y Marc Casado. Y Marc Casado. Marc Casado, que si no va con la selección absoluta, irá con la Sub-21, garantizado al 100%, en una lista que también estarán Pedri, Ferran Torres y Lamín Yamal. Solo se van a librar Fermín y Dani Dolmoy porque están lesionados. Por tanto, del Barça, Pedri, Ferran Torres y Lamín Yamal, Íñigo Martínez, Pau Cubarsí, Alejandro Valde, Marc Casado. El Barça perdería nuevamente a un montón de futbolistas, la mayoría de ellos importantes y titulares, por otro parón de selecciones que a mí me tienen ya aburrido, como os digo. Estoy hasta las narices de estos parones, estoy hasta las narices de la puñetera Nations League, esta que se han inventado para que en medio de las ligas tengan que irse, pero es que no lo perdáis, que aún quedará otro parón. O sea, venimos de uno, hacemos este, y en noviembre hay otro. Luego que si las lesiones, que si los jugadores están fastidados, que salía no sé quién, Rodri creo, antes de lesionarse, quejándose, solo lo pueden parar los futbolistas. Esto es un atraco absoluto, porque claro, estamos hablando de la selección española, que es la que, en este caso, me compete a mí, pero vamos allá. Por ejemplo, Ronald Koeman no se va a llevar a Frenkie, pero Rafinha podría volver a ir con Brasil, que ya estuvo convocado, contra Perú y contra Chile. Y Jules Koundé también está en la lista de Shams. O sea, estamos hablando de que en el Barça, a lo mejor, yo qué sé, tengo que ir a entrenar yo con los que se quedan en la ciudad deportiva. No, irá bien para que Cessny coja... Sí, que sí, que está muy bien. Pero, ¿y los futbolistas? ¿Y el desgaste? ¿Y el Barça cuando vuelvan del parón? ¿Luego rotará Hans y Flick? Porque tendrá que rotar obligado, porque le saldrán en los parámetros del GPS que tendrá que rotar, y nos pasará como contra Sasuna. Yo estoy cansado ya, de verdad. Yo sé que muchos pondréis, ¿no? No, es la selección, quiere no sé qué, del Madrid. No hay que buscar fantasmas donde no los hay. El Barça es el equipo que más españoles tiene, y además que tiene a los mejores españoles. El problema está en el calendario. Yo no me quejo de que mis jugadores, que son los mejores españoles del mundo, se vayan a la selección. Me encanta que vayan. Me quejo del calendario, que es una tremenda basura. Bueno, y esto ya estamos repasando un poco un clave electoral, todos los movimientos que están habiendo. Ya estáis viendo que está el avispero bastante movido. Y si no, tenéis el vídeo que he subido anteriormente al canal. Creo que ha sido el segundo que he subido hoy. O sea, miráoslo para que veáis cómo va un poco la hoja de ruta. Hay que hablar de Jaume Arrouras. En este caso, no en clave electoral, sino en clave empresarial. Jaume Arrouras, desde que fuera apartado de MediaPro, hace ya bastante tiempo, que dejó la presidencia, ya no está relacionado con MediaPro hace bastante tiempo, intentó abrir nuevas vías de negocios. Una de las cuales, por ejemplo, fue invertir en Barça Studios, en Barça Visión. Bueno, al final, en esta sociedad llamada Britburg Investment, que abrió el Barça para intentar operar, sacar dinero, y como ya sabéis, utilizarla como palanca. Palanca, en este caso, Jaume Arrouras, a través de Orfeus Media, compró acciones de esta sociedad por valor de 10 millones de euros, y hoy el compañero Víctor Malo anuncia que el Barça ya le ha devuelto estos 10 millones a Jaume Arrouras, y que, por tanto, Jaume Arrouras se ha quitado encima el paquete de acciones. Por tanto, Orfeus Media, Jaume Arrouras, no estaba interesado en seguir vinculado a Barça Visión, según fuentes del entorno de Jaume Arrouras, porque era un negocio que no avanzaba. Y esto es algo que ya sabemos los culés, los que seguimos sobre todo el día a día, no estamos todo el día hablando de esto, ¿no? ¿Qué pasa con lo de Barça Studios? ¿Por qué no nos pagan? ¿Por qué tal cual? Bueno, pues parece que no solamente los alemanes, sino en general. Bueno, Jaume Arrouras la ha hecho legalmente, no como los alemanes que hicieron la bomba de humo, pero parece que no acaba de interesar este negocio porque todo el mundo lo ve relativamente parado. Como que no tiene mucha salida, no se aprovecha mucho, no sé. Yo sigo diciendo lo mismo, no es una crítica, sencillamente es intentar construir. Creo que el Barça necesita los mejores, a los mejores, en cada área. Y esta es una área que es muy tecnológica, muy moderna, de la cual, por ejemplo, yo que tengo 35 años casi, no me entero de nada ya, pues imaginaos los que están en el club que tienen entre 60, 50 y pico, 60 y pico. Entonces, si hay que fichar a alguien para que venga y le saque jugo a esto, pues que se haga. Que se haga. Porque si no, es que tiene pinta esto que va a ser siempre lo de que viene el lobo, que viene el lobo, y al final no viene nunca. Bueno, pues eso. Que Orfeu se ha devuelto las acciones, que no las quiere. Y antes de terminar, muy rápido, qué ganas tenemos otra vez de que vuelva Dani Olmo, ¿eh? Os dais cuenta que no he podido prácticamente disfrutarlo, que ya vino rápido esa lesión. Bueno, pues Dani Olmo está a punto de volver, volverá a entrenarse con el grupo durante este parón de selecciones, donde aprovecharán también para poner a tono a Sesni, y el objetivo es estar a tope para los siguientes partidos. O sea que podría reaparecer frente al Sevilla, tener algún tipo de minuto, como Frenkie y yo en el otro día, o como ha ido de Nidane Sufati, pero la idea es que esté 100% hábil, 100% recuperado para ese partido crucial contra el Bayern, y también interesantísimo en el Clásico. Y las cosas como son, ¿eh? Si un Clásico sin Dani Olmo, pues es menos Clásico. Me apetece mucho el Clásico de este año, y me apetece que esté Dani Olmo. Y a ti, abajo en los comentarios, como siempre, venga. Un saludo, suscribíos, y nos vemos en el podcast, ¿eh? A partir de las nuevas arrancamos en directo. Chao.